La siguiente es una historia anónima. Quiero contar lo que me pasó hace seis años. Nació mi segundo hijo. Nació el domingo 22 de enero. Me hicieron cesárea y mi esposo se quedó una semana completa para cuidar de nosotros. Pasando esa semana, mi esposo se fue a trabajar el lunes. Todo normal. Dieron las 11 de la noche. Me metí a bañar y acosté a mi bebé del lado izquierdo, pegado a la pared. Mi hijo mayor de cuatro años del lado derecho, a la orilla de la cama, y yo en medio para cuidar de mis dos hijos. De repente, me empezó a ganar el sueño. Aún no me quedaba totalmente dormida cuando a lo lejos escuché un ruido fuerte en la calle, como si alguien viniera arrastrando fierros, como si fueran palas y picos. Eso entró al patio de mi casa. Escuchaba clarito cómo se dirigía hacia mi recámara. Seguía con los ojos cerrados cuando de repente sentí que alguien estaba parado en la puerta de la recámara. Dentro de mí digo, ¿qué hace mi niño parado en la puerta? ¿Por qué se levantó? ¿Se sentía la presencia de algo o alguien? Con mi mano toqué donde estaba acostado mi hijo mayor y él estaba dormidito. Dije dentro de mí, ¿quién está ahí? Yo no abrió los ojos, solo tenía mucho miedo y escalofrío. Eso que estaba en la puerta brincó en mi cama. Solo escuché cómo mi bebé empujó del peso de eso que se había subido a la cama. Tomé a mi bebé, me lo pegué a mi cuerpo y con otra mano me ayudé a medio inclinarme y encender la televisión. No quería mirar hacia arriba. Yo solo veía a mi bebé. Sentía que al mirar hacia arriba vería algo horrible. Sentía que querían llevarse a mi bebé. Cuando encendí la televisión, eso brincó al piso y estaba por nuestros pies, pero en el piso. Ahí llevé toda la recámara y todo estaba bien. Sentía un escalofrío terrible. Algo estaba esperando a que me quedara dormida. Pasaron unos minutos y como vi que todo estaba bien, empecé a cerrar los ojos. Y en cuanto lo cerré otra vez, lo que estaba en el piso brincó a la cama nuevamente. Ya no lo dudé más. Cargué a mi bebé, tomé a mi otro hijito para que se recostara entre mis piernas y dije, nadie les va a hacer daño. Y sea lo que seas, vete. No nos hagas nada. Fue una de las peores noches de mi vida. Han pasado seis años y aún recuerdo y siento ese terrible escalofrío. ¿Ustedes qué creen que haya sido? Dijeron en los comentarios.